5 remedios caseros para espantar a las moscas. Las moscas son uno de los insectos con mayor distribución alrededor del mundo, pero eso no quita que sean bastante molestas para personas y animales. Ya sea en tu hogar o en tu puesto de trabajo, nunca son bienvenidas, sobre todo porque su presencia se relaciona con la suciedad y porque el zumbido que emiten suelen ser intensos. En cualquier supermercado encontraremos sprays para espantar a moscas y mosquitos, pero aquí te tenemos los mejores remedios caseros para ahuyentarlas sin químicos tóxicos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta hermosa comunidad y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. Limón con clavos. Este es un remedio popularmente menos conocido, pero puede que lo hayamos visto también en casa de alguna familia tradicional de la huerta. Se trata de limón con clavos, pero no clavos metálicos, sino de olor, de esos que las madres echan a la comida de vez en cuando. Para prepararlo, hay que partir el limón por la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos. Luego, pones tu obra de arte en la mesa o en la ventana por donde entran o donde tú quieras. Lo ideal sería poner un limón nuevo cada día, porque cuando se seca, ya no las repele tanto como al principio. Número 2. Vodka. Sin duda, el remedio casero que se lleva la palma es, en caso de estar rodeado de moscas y que no paren de inquietarte, ponerte un poco de vodka en ciertas partes del cuerpo, como las muñecas y los tobillos. Supuestamente eso las ahuyentará, porque no soportan el olor de esta bebida alcohólica. Pero ojo, porque es algo que en verdad no hemos probado. Recuerda, además, que para no atraer a estos bichos, siempre te ayudará no dejar resto de basura cerca de casa, ni tener recipientes en los que se estanque el agua. Número 3. El vinagre blanco y el vinagre de manzana. Son ingredientes habituales para fabricar trampas caseras para moscas. Sin embargo, hoy te enseñaremos cómo valerte del poder que ofrecen estos ingredientes para espantar a las moscas, pero sin necesidad de dañarlas. El fuerte olor de estos dos vinagres resulta molesto para las moscas, por lo que te recomendamos limpiar las superficies de tu hogar con esto. Es decir, aplícalos en el mármol de la cocina, el suelo y los baños como si fuera un limpiador. Sencillo, ¿cierto? Con esto podrás ahuyentar a las moscas con vinagre. Número 4. Ajo. Realmente no es un truco para acabar con las moscas, sino más bien para tenerlas alejadas. El intenso olor a ajo les repele. No es necesario cortarlo, solo quítale la piel y distribúyelo por las zonas en las que necesites o quieres mantener alejadas a las moscas. Número 5. Plantas aromáticas. Utiliza albahaca o lavanda para, al igual que el ajo, mantener alejadas a las moscas. Esta planta aromática también funciona para eliminar malos olores en tu hogar. Déjanos en los comentarios cuál de estos remedios caseros te funcionó. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.